Mundo Curioso Juez de Colombia ordena programar la eutanasia a Marta Sepúlveda en un plazo de 48 horas. El Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, tiene 48 horas para fijar una fecha para realizar la eutanasia a Marta Sepúlveda, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica. Un juez de Medellín ordenó a un centro médico de esa ciudad volver a programar la eutanasia de Marta Sepúlveda, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, a quien le cancelaron el procedimiento horas antes de que se lo practicaran a principios de este mes. Tras estudiar una acción de tutela, recurso de amparo, el juez ordenó al Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, que, en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión, acuerde con Sepúlveda, el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo el procedimiento eutanásico, siempre y cuando ésta mantenga su voluntad de practicarlo. Igualmente concedió el amparo constitucional para la protección de los derechos fundamentales a morir dignamente, la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, que INCODOL, ha vulnerado, a la mujer. El caso de Sepúlveda se conoció el mes pasado cuando, en un reportaje de Noticias Caracol, contó su deseo de morir a los 51 años de edad.